¿Qué ha llegado ya ahora el momento de los reconocimientos a los antiguos patronos? Como ya viene siendo tradición en Perspectives, en esta cita anual, siempre queremos agradecer y reconocer a aquellas personas que han sido miembros del patronato de la Fundación Tecnalia Research and Innovation y que a día de hoy ya no lo sois. En este último año han sido 20 las personas que han venido a engrosar esta lista de 60 personas, de antiguos patronos que han colaborado en nuestro patronato desde el 1 de enero de 2011, fecha en la que nació nuestra Fundación. Se les va a entregar una insignia, la insignia de oro de Tecnalia a modo de agradecimiento, que significa el agradecimiento por vuestra contribución y vuestra dedicación en el tiempo en el que habéis estado en el patronato. Voy a ir nombrando a estas 20 personas, muchas de vosotras estáis aquí, hay algunas que no han podido venir, pero bueno, os vamos a nombrar a todas por orden alfabético de apellido. Según os vamos nombrando, os invitamos a subir al escenario. Quedaros ahí, una vez que veis a mí, ya han entregado la insignia para sacar una foto de familia. También invito al CEO y al presidente de Tecnalia a que suban nuevamente al estrado, porque son ellos los que van a entregar, los que van a colocar estas insignias. O sea que, bienvenidos a todos, voy nombrándolos. Las personas que este año han finalizado su labor en nuestro patronato son Miquel Álvarez, representando al Ayuntamiento de Bilbao, Eduardo Anitua, a título personal, Inés Anitua, a título personal también, Vingen Aranzábal, a BATS, Sociedad Cooperativa, Manuel Ausaberri, a Indra Sistemas, Antonio Barranetxea, al grupo Tamoen, Leire Bilbao, representando al Gobierno Vasco, Asís Canales, representando a Iberdrola, José María Echarrí, representando a Sociedad Financiera y Minera Cementos Rezola, Eduardo Echevarría, a CAZ, Eduardo Jiménez, a Ingeteam, Pedro María Gibelalde, a ADEGI, Luis Goenaga, a título personal, José Andrés Gorricho, a IMQ, Félix Iraola, a título personal, Iñaki López Gandasegui, a ERNOVA, Amaya Maseda, representando a la Universidad del País Vasco, Iñaki Rementería y Bermática, Ignacio Sáenz de Gorbea, a la FEAF, y Álvaro Videgain, a Tuvacex. Bueno, un aplauso para todos. Si se pueden colocar un poco mirando hacia el auditorio, de forma que les podamos ver y les saquemos una foto de familia. Pues es con esta entrega de la insignia de oro que Tecnalia quiere reconocer la labor, la dedicación a estos antiguos patronos, que son 20, como hemos dicho, que han venido a engorsar esta lista de 60. ¡Gracias! ¡Gracias!